Molina del Guardián. Buenas tardes, señores, señor presidente. México atraviesa un momento muy interesante en torno al planteamiento de un nuevo gobierno que ahora, a diferencia del gobierno de López Obrador, le da una mayoría legislativa, casi en todos los poderes. Y entre la visión que tiene Claudia Sheinbaum, que coincide con López Obrador, es la reforma al poder judicial, señor presidente. Ellos plantean tres puntos. Nueva integración de la Corte Suprema de Justicia, elección popular de ministros, magistrados y jueces y sustitución del Consejo de Judicatura Federal y nuevas reglas procesales. ¿Qué visión? No es un asunto de cancillería, es un asunto de política. ¿Qué visión tiene usted, señor presidente? Porque usted un día sí y otro también su gabinete se quejan de los jueces, se quejan de los poderes o de los funcionarios del Poder Judicial. ¿Qué visión tiene usted sobre plantear, si tiene suerte, en su próxima magistratura, si así lo decide el pueblo de Costa Rica, elegir un partido con mayoría legislativa, de plantear la elección popular de jueces, magistrados y demás? Porque usted abre redes sociales y hay un malestar general sobre lo que hacen los jueces. Acaba de plantear la presidenta del PAN y la ministra de Educación sobre la tardanza en el tema de Palmera. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cuál es su visión? No pregunto al señor canciller, sino sobre su visión. ¿Será el momento de que la gente vote por jueces, magistrados y todo el Poder Judicial? Le pregunto. Muchísimas gracias, don Richard. Por cierto, bienvenido de vuelta. Teníamos tiempo de no verlo por acá. Es una pregunta profunda y me va a requerir hacer algunas consideraciones. Vea, primero el gobierno, los ministros no nos quejamos del Poder Judicial un día sí y otro también. Nosotros somos parte del pueblo y el pueblo completo es el que se pronuncia en contra de la falta de justicia pronta y cumplida, a pesar del incremento presupuestario vertiginoso que ha tenido el Poder Judicial en los últimos 20, 25 años. Pero es vertiginoso. Plata, 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 plata. Gente, 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 gente. Y los indicadores de eficiencia en la Administración de la Justicia, cada vez peor. Y ustedes, desde casos mediáticos, ¿dónde está Ofelia Tatelman? Vamos a escribir una novela aquí. El misterio de dónde está Ofelia Tatelman. ¿Y por qué no le dan 40 minutos de audiencia para ya decirle cuánto tiempo tiene que servir? Por Dios, por Dios, por Dios, ya eso está decidido por una corte. Es culpable de treinta y pico de delitos. Los cobros judiciales, la cantidad de salacuartazos, ¿por qué? Todo está paralizado. ¿Dónde está Aldeza? La estafa posible, tengo que decir, o alegada para que no me demanden, más grande en la historia de este país. Y no pasa nada. Y la rocha. Y el champer y el cementazo. Y las cosas, cochinilla. Y todo es un secreto a voces. El pueblo sabe que transcurre el tiempo, pero nada pasa. Y se aproxima a esos casos, el precipicio de la prescripción. Tú no soy yo. Vea lo que pasó con la Ruta al Arroz. Una jueza totalmente identificada con el Partido de Acción Ciudadana. En público, en sus redes sociales, se trae pago a la Ruta al Arroz. ¡Pum! Meses de incertidumbre. Con los barcos, diciendo, ¿salimos o no salimos de Argentina, Paraguay y Brasil hacia Costa Rica? ¿Y qué sanción tuvo? Nadie sabe. No, podemos seguir por horas. Entonces, no soy yo el que me quejo. Ahora, si hay un fenómeno interesantísimo en tres países de América Latina, donde el pueblo le dio poder absoluto al Ejecutivo, a un líder, a un representante de una visión, a través de darle mayorías absolutas, de más de tres cuartas partes, a esos líderes. En el caso de la República Dominicana, con la elección reciente de Luis Abinader, 75%. Puede cambiar la Constitución, como el Congreso, que es leal a él, lo dice. El caso de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, donde el primero de septiembre se sienta un Congreso, Senado y Cámara de Diputados juntos, y Andrés Manuel López Obrador entrega el poder el primero de octubre. Entonces, él tiene un mes, antes de que llegue doña Claudia, donde se pueden eliminar todos los procesos y cambiar la Constitución, cambiar la ley de poder judicial, cambiar las leyes electorales, cambiar lo que ellos quieran y se pongan de acuerdo. Y El Salvador, donde el presidente Bukele tiene 56 de 60 diputados. ¿Qué leo yo ahí? De que independientemente del caso específico de que a los magistrados lo nombre la Corte Plena, o los proponga, o que a los magistrados lo nombre el Congreso, o que a todos… Vea qué interesante. A todos los magistrados de la Sala Cuarta, menos a dos, se les vence el periodo antes del 2028. Y si el magistrado viene y dice, yo quiero seguir, se ocupan 38 votos de los diputados para decirle, no señor, se va para la casa. Si votan 37 en contra de que este magistrado continúe, él continúa. Vea cómo amarraron la tiranía. Se ocupan 38 votos para decirle, no magistrado, no continúe. Entonces, esos tres pueblos, dominicano, mexicano y salvadoreño, dijeron, ya estamos hartos de que no hagan las cosas. Entonces, tome señor o señora, ahora sí, nos tiene que rendir cuentas, porque ya no hay excusa de que los diputados no me dejen hacer, que en el caso de El Salvador no era excusa, porque la gente le votó a Bukele, en un término medio, le dieron una mayoría absoluta, en un término medio, de su periodo presidencial, le dieron el Congreso. Y se lo renovaron ahora todavía con la mayoría superior. Hay gente que dice, ah, es que lo va a usar mal. Sí, es posible que use mal tanto poder, no sé. Pero el mandato fue claro, democrático y constitucional en esas tres instancias. Doña Claudia le ganó a Doña Xochitl en México por 30% de los votos. Es decir, 30 puntos porcentuales, perdón, el doble. Entonces, don Richard, esa pregunta específica, ¿quién nombra si los jueces se eligen, como en ciertas partes de Estados Unidos, que si la sala constitucional tiene que ser parte del Poder Judicial o el OIJ? Porque el único país donde el Poder Judicial hace todo lo que hace, en el mundo, es Costa Rica. En la mayoría de los países, la sala constitucional es separada del resto de la Administración de Justicia. El OIJ, el FBI, etcétera, etcétera, son separados del Poder Judicial, del Poder de Jueces, es decir, donde están los jueces, los que juzgan. La Fiscalía, en muchísimos países, lo nombra el gobierno, el presidente, incluyendo Estados Unidos. Entonces, esas son preguntas de arquitectura, de por qué en Costa Rica se hizo un Poder Judicial que en ninguna parte del mundo se ha hecho. Con una concentración de poder absoluta. Y fue poco a poco. Oscar Arias necesitaba una sala constitucional, y ustedes saben lo que pasó. Y ahí fue. Entonces, usted hace una pregunta profunda, y yo lo que le digo es que el mundo está cambiando, que los pueblos ya no se dejan engañar por ideologías como el comunismo y el pueblo y nosotros. No, 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 dígame qué me van a dar a mí, con razón, en servicios, voy a tener justicia pronta y cumplida, en el derecho comercial, de préstamos, en el derecho, el caso Madre Patria, derecho registral, estafas, qué decir de asesinatos, qué me van a dar a mí, calles buenas, calles malas, déjense hablar paja, como hacen todavía muchos grupos. Yo soy liberal, yo soy comunista, yo soy socialdemócrata confuso. ¿Qué le importa eso a la gente, si el Congreso y de la Tercera Internacional, esos son sueños trasnochados de sindicalistas pasados de moda, de ideólogos que por no tener ideas, se refugian en ideologías? ¿A qué decía Marx o qué decía Hayek? Porque como a mí no se me ocurre, yo tengo que ir a buscarlo al librito que yo acepté como mi Biblia política. Usted tiene a diputados de PLP, ¿qué decía Fomises? Ah, aquí está, mire, esto es lo que yo pienso. O diputados de Frente Amplio, ¿qué decía tal libro? No, 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 yo creo que necesitamos hacernos preguntas muy profundas y que la expresión de la voluntad popular y de la visión país va a requerir de cambios muy profundos, porque obviamente hay un divorcio entre los partidos políticos tradicionales que tienen, escucha, ¿qué? Un dígito o 10% de apoyo, y la mayoría del pueblo diciendo, ya, hagamos las cosas diferentes. Y eso se va a resolver, no en esta administración. Como decía, a mí no me va a tocar ver eso, pero va a requerir una constituyente o una masa crítica mínima de diputados que quieran hacer las cosas. Y yo sí, sin tener bola de cristal, simplemente por intuición, yo creo que el pueblo de Costa Rica va a querer elegir a un grupo de diputados de la misma manera de pensar, suficientemente grande para poder hacer cambios, como los que usted menciona, y otros. Gracias, don Richard. ¿Tiene repregunta? Sí, la repregunta, señor presidente, directamente. Entonces, usted simpatiza con la idea de que la elección sea popular, de magistrados y jueces. Gracias. Gracias. Yo simpatizo con la idea de la democracia y que rescatemos a Costa Rica de las garras de quienes capturaron nuestra institucionalidad a través de cinco, seis, siete décadas, nombrándose unos a otros, de presidente, es decir, la comisión más importante para mí, expresidente, me lo dieron a mí en la cara, la comisión más importante para el presidente de la república, la comisión de nombramientos. Y yo, ay, mira qué interesante. ¿Por qué será, canciller? Mucho gusto saludarlo. Lástima que lo descalificaron de contestar esa pregunta, usted lo hubiera hecho mejor que yo. Gracias. Héctor Guzmán de State TV. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursal uno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono, 2210-60-00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!